Hola a todos, cuando buscamos una avería en un horno a microondas que no calienta, los fallos típicos o habituales son los de siempre. El fusible de alta tensión, que se haya fundido, si lo cambiamos y se vuelve a fundir, suele ser problema del condensador, por lo tanto, en segundo lugar, tendríamos que cambiar el condensador y el fusible. En otros vídeos os he explicado, os he mostrado, cómo comprobar el fusible y cómo comprobar el condensador de varias maneras diferentes, con un cable de test con bombilla, con un capacímetro, etc. Pero parece que algunas veces se nos complica el tema cuando hemos comprobado estas dos cosas, hemos comprobado el diodo también, que lo tenemos aquí, y ya no sabemos determinar si el problema es que no nos está llegando tensión de entrada o está fallando la parte de alta tensión. Pues bien, comprobar si nos está llegando tensión de entrada al transformador es muy sencillo, tan solo tenemos que usar un polímetro en escala de voltios y pinchar en los dos terminales. Pero bien, esto se complica porque los dos terminales Faston, que lleva el transformador en la parte izquierda, están hundidos, son difícilmente accesibles, tenemos que tardar más con la comprobación, con los puntos de test del polímetro, difícilmente podemos introducir las manos, a veces los terminales Faston llevan una presilla de seguridad y nos impide sacarlos, como estaría este, extraído fuera del terminal del fondo. Pues bien, hay un método sencillo que nos puede ser de utilidad a la hora de comprobar si está llegando tensión al transformador, a su entrada, o el problema lo tenemos antes del transformador, como sería, por ejemplo, en la placa superior o en la parte de la placa electrónica. Pues bien, ¿cómo podemos comprobar sencillamente si nos llega tensión al transformador? Pues es tan básico como utilizar un cable, un portalámparas, una bombilla, y si tenéis unas pinzas de cocodrilo, ya sería genial. Pues bien, yo lo que he hecho es hacerme este cablecito, veis que tiene un empalma intermedio, pero bueno, esto es porque este cable lo utilizaba para otras utilidades, por otro tipo de cables en la punta, y en este caso pues le he adaptado dos pinzas de cocodrilo. Lo he dicho, una bombilla 25-40W, va perfecta para esta prueba, y es tan fácil como nos conectamos al terminal Faston, que está conectado todavía al transformador, uno de ellos no lo he sacado, el del fondo, y nos conectamos al otro, que lo tengo aquí suelto. Lo he dicho, esta prueba, si queremos agilizar, o sea, si queremos hacerlo más rápido, y tenemos claro de que la parte de alta nos estaría fallando, podemos conectar las dos pinzas de cocodrilo directamente en los terminales del fondo, al transformador, colocaríamos la tapa, taparíamos, nos quedaría la bombilla fuera, y podríamos hacer la prueba. Voy a enchufar el aparato, que lo tengo aquí suelto, lo pondremos a calentar, vamos a ver el plano un poco más ampliado, y si lo ponemos a calentar, tal como veis, la bombilla no se nos está encendiendo, por lo tanto, no tenemos tensión de entrada en los dos cables que llegan al transformador, la avería no estaría en la parte de alta tensión, tenemos la avería centrada en la parte antes de la alta tensión, por lo tanto, ya es comprobar la parte del reloj, seguir los cableados, los dos cables que llegan, en este caso, tengo ya el tema centrado, porque, girando la toma de enchufe, para ver fase y neutro, he determinado que la fase, en una de las posiciones de enchufe, me llega a este cable, perdón, llega al otro cable, y es este cable el que no tengo tensión, por lo tanto, aquí tengo fase, que sí que me llega, y aquí no tengo el neutro, el neutro, siguiendo el cableado, me llega hasta la parte superior de la placa, por lo tanto, ya es buscar en la placa, cuál es el problema, localizar el esquema del horno, y seguir haciendo pruebas. Lo importante de este vídeo era que vierais el portalámparas y su utilidad a la hora de comprobar si llega tensión a la entrada del transformador. Por supuesto que a la entrada lo podéis medir con polímetro, como he dicho, nunca, nunca se os ocurra medir con el polímetro a la salida del transformador, ya que tenemos muy alta tensión. El transformador lleva tres bobinados, el bobinado primario y dos bobinados secundarios. Por lo dicho, los bobinados secundarios son de alta tensión, nunca debemos medir los mismos. También puede ser de utilidad saber si el transformador está funcionando, acercando un comprobador de presencia de tensión sin contacto. También he hecho la prueba en otros vídeos, aquí abajo os dejo el link de todos. Espero que os sirva de utilidad, y que a partir de ahora utilicéis el cable con bombilla, con dos terminales de cocodrilo, o dos cocodrilos, como decís en algunos países, y que os sirva de utilidad a la hora de comprobar la entrada de tensión de los hornos microondas. Un saludo para todos.